Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín. En este vídeo quería responder a una pregunta que se va todavía repitiendo con frecuencia y es sobre qué tipo de mascarillas debemos utilizar. Por supuesto, lo que se tiene que hacer siempre es lo que vamos repitiendo una y otra vez, lavarse las manos con frecuencia, el utilizarlo con gel con agua y jabón o gel hidroalcohólico, el mantener las distancias físicas, es decir, de un metro, decían al principio, pero ahora están diciendo que dos metros. Bueno, nada de confianzas, de besitos, de darse la mano, de abrazos, ni cosas de estas. Esto hay que ser prudente y no salir de casa a no ser que sea imprescindible. Estas son las recomendaciones generales, además de la etiqueta respiratoria, de toser así en el codo, en fin, las cosas estas que se repiten una y otra vez y que entiendo yo que todos las sabemos ya de memoria. Ahora bien, lo que siempre hay dudas es el tema de las mascarillas. Ya comenté en un vídeo que hablaba sobre protección, de qué... Bueno, había diferentes tipos, que estaban las quirúrgicas, las autofiltrantes, la FFP1, FFP2, FFP3, las mejores serán las FFP2 y las FFP3, que se usan más, todas estas a nivel profesional, o sea que esto es lo que tenemos. Ya dijimos que las mascarillas quirúrgicas eran las que protegían a los demás, pero no te protegían a ti, así, y que se utilizaban sobre todo en cirugía para no contaminar el campo quirúrgico en el que estás trabajando y también para evitar que te salpiquen fluidos biológicos. O sea, esto creo yo que estaba bastante claro. Después, las FFP2 y FFP3, que éstas eran más de uso profesional y que las FFP2 lo que hacían era una protección bidireccional a los demás y a uno mismo. Aquí lo que había que distinguir es que había, bueno, que hay verticales, horizontales, o las horizontales son estas típicas en pico de pato y tanto la FFP2 como la FFP3 pueden ser sin válvula o con válvula. El problema es la que tiene válvula, igual va mejor para evitar condensaciones dentro y va mejor para funcionar, lo que pasa es que no protege a los demás. Entonces, por solidaridad, la que habría que llevar es la FFP2, que no lleve válvula, a no ser que esté indicado llevar la otra. O sea, que esto era la visión general. Hablamos de FFP2 y FFP3, pero a nivel americano se habla de la N95, que sería un intermedio entre la FFP2 y FFP3, y en China la KN95. Esta es la visión general. Entonces, ¿qué pasa con esto del coronavirus o con el SARS-CoV-2, que es el causante del COVID-19? Que se ha ido viendo ya desde el principio, que yo ya lo comenté en el vídeo que hice a finales de enero. Que se hablaba de que podía haber transmisión porque podía haber pacientes asintomáticos o con síntomas muy leves. Y también que en el periodo de incubación, unos dos o tres días antes de empezar con síntomas, que también se podía contagiar. Entonces, esto hacía que cualquiera podía ser sospechoso de poder tener la infección y poder contagiar. Entonces, lo prudente parece ser que es, sobre todo, una situación en la que hay muchos casos, potencialmente hay muchos casos, o hay transmisión comunitaria, pues que todo el mundo lleve una mascarilla. Entonces, la pregunta es, bueno, vale, pues me has convencido, llevamos todos mascarilla. Entonces, ¿pero qué mascarilla llevamos? Porque claro, como hay tantos tipos y tanto lío, pues bueno, dependerá un poco del contexto. Si tú vas con la gente con la que vas y vas a estar en un lugar o vas por zonas en las que todos llevan mascarilla quirúrgica, pues esto sería lo ideal y todos nos protegemos de forma solidaria unos a otros. Entonces, no habría ningún problema. Es decir, si la situación es esta, pues el contexto o el sitio en el que vas o por donde te vas a mover, eso es lo que te dice. Ahora bien, por ejemplo, un contexto determinado, si tú eres camarero y trabajas en un local, yo lo que estoy viendo es que, como es lógico, la gente que está comiendo ahí, a la que tienes que servir, pues como comen y beben, no lleva ninguna mascarilla. Entonces, el camarero, pues yo creo que lo más lógico es que lleve una FFP2 para protegerse, ¿de acuerdo? Y para trabajar. Ahora bien, hablando más en general y sin referirnos a una profesión en concreto. Una persona que sale por la calle, que tiene que ir a un local, que tiene que ir a un comercio, que tiene que ir por diferentes partes o incluso que va con amigos ahora que en diversas partes de España y de otras partes del mundo empieza a haber desconfinamientos en diferentes fases. ¿Qué ha de hacer? Pues se lo dirá el contexto. A ver, cuando tú sales y vas funcionando con la gente que te cruzas, si puedes o no puedes tener distancia física, puedes mantenerla siempre. Esta gente lleva mascarilla siempre, quirúrgica o la que sea, cuando te paras en un semáforo, cuando entras en un local, cuando entras en un ascensor, cuando vas dando vueltas, ¿qué hacen los demás? Pues según lo que hagan, pues esto te da la respuesta de si tienes que llevar una mascarilla quirúrgica o una FFP2. Si ves que los demás no llevan, que hay un porcentaje de gente que no lleva o que te puedes cruzar con ellos o que te pueden toser encima o hablar y no llevan la mascarilla, ni quirúrgica ni de ningún tipo, pues tú mismo estás dando la respuesta. Quizá lo lógico sería llevar la FFP2 y, por supuesto, siempre hay que hacer caso a lo que digan las autoridades sanitarias y lo que diga el gobierno correspondiente. Por supuesto, eso está claro y no lo vamos a dudar ninguno. Y eso es todo. Un abrazo virtual y ya me dejarás en los comentarios lo que opinas del tema y si estás de acuerdo con lo que he dicho y lo que he comentado en el vídeo. Hasta la próxima.